hola qué tal cómo están pues ahora sí en este vídeo quiero compartir con ustedes un lugar que encontré y cuál quiero que también conozcan este lugar ya me lo habían mencionado antes hay una mini caverna vamos a decirlo sumergida en el agua pero quería conocerla y ya la encontré acompáñenme este camino está a la orilla del río esto es en el estado de hidalgo ya me lo habían mencionado pero no me había tomado el tiempo para ir a buscarla y que hoy fue ese día por lo tanto quiero compartir con ustedes esta experiencia miren este río es muy bonito lástima que está contaminado como ustedes saben ya todos los ríos están muy contaminados a ver qué se va a hacer en un futuro porque tenemos que rescatarlos por aquí más o menos me dijeron que estaba la subida efectivamente parece que ahí está tú pasas por este camino y la verdad que no se aprecia en te pasarías derecho y no la ves pero miren vamos a subir por aquí por acá se puede pasar mejor aquí mucho lodo se ve que es de la misma agua que sale de la caverna y si efectivamente aquí está pareciera que hay un estalagmita pero no es como parte de la erosión pues si miren no es muy grande es pequeña pero se ve muy interesante toda esta agua que están viendo es agua de manantial más o menos para que se den una idea estamos como a unos 60 metros de altura más bien de profundidad porque el poblado estará a unos 60 metros a nivel del piso y nosotros estamos unos 60 metros abajo esta agua es limpia miren el interior se ve muy bonita eso sí el agua está fría es una tristeza ver este tipo de bellezas rayadas con leyendas de muchos tipos los invitamos a no hacer eso hay algunos lugares que ya se están destinando para hacer grafitis o poner ese tipo de leyendas pero no lo hagan en este tipo de lugares ustedes pueden ver pues no es muy profundo está muy bajito pero fue interesante conocer este lugar y pues también quise compartirlo con ustedes vamos a ver qué más encontramos por esta región y lo seguiremos compartiendo pues vámonos de regreso como pueden observar estamos como unos que será 8 o 10 metros de altura del nivel del río y el piso del camino está como unos 60 metros abajo del nivel del piso del pueblo que está arriba para que se den una idea o sea que todos estos manantiales están a una muy buena profundidad en el próximo vídeo iremos a un lugar que está en un cerro donde levantan las piedras y hay alacranes les va a gustar quiero enviarle un gran saludo a bautista ribera y a todas las personas que nos están viendo nos vemos en próximos vídeos hasta pronto y y y y y y